Bueno, después de este concurso, de este sorteo por el Día del Cooperativismo, por supuesto que queda agradecer. Sí, agradecer por parte de Cooperativa Agrícola, Cooperativa Unión y Cooperativa Eléctrica a todos por sumarse y participar de este concurso. Gracias. Bueno, la verdad que fue una decisión súper fácil porque yo, o sea, estaba en mi casa un día, vi el sorteo y digo, bueno, la red solidaria, obvio. Así que, bueno, lo compartí, pero después como que me olvidé, me olvidé el día del sorteo. Así que, bueno, fue una sorpresa enorme y una alegría muy linda el día que me enteré del sorteo. ¿Por qué pensaste en la red solidaria cuando leíste que la consigna era un equipo de trabajo o alguien que haga solidaridad? Porque me parece, bueno, me parece hermoso y súper valioso el trabajo de las chicas que se esfuerzan un montón por encontrar hogar para los perritos de la calle, tanto, bueno, perros, gatos y por colaborar también con la gente que quiere donar cosas y organizar todo. Y me parece un trabajo súper lindo y súper, bueno, que involucra a toda la sociedad en general, como que es un tema de todos. Me parece que es importante también incentivar la colaboración conjunta de todos para una causa tan noble y, bueno, que requiere tanto empatía con los animales y, bueno, me parece algo súper hermoso y que colabora mucho. Bueno, nos enteramos rápido por las redes, chochas, imagínate. Ya es la segunda, la tercera vez que ganamos. La gente nos tiene mucho en cuenta, así que, nada, estábamos felices porque es una plata que sirve para seguir ayudando todo el tiempo, así que, nada, chochas. Cuando la gente dice equipo de trabajo solidario, alguien que trabaja en la solidaridad y las nombra a ustedes, bueno, ¿qué sienten? Ay, la verdad que es un orgullo y estamos agradecidas que nos reconozcan así, como un equipo que trabaja para los perros, para una cuestión de salud pública y, bueno, más allá de que amemos a los animales, amamos también este orden social que implica ocuparse de estos personajes que son parte de nuestra vida y que, bueno, están los desamparados, no solo en las familias hay perros, queridos, queridos, deseados, cuidados, hay de todo tipo, en el refugio que ya saben, en la calle que necesitan asistencia, así que somos ese equipo que estamos tratando de hacer lo más que podemos y ayudando principalmente a los animales y después, y conjunto a la sociedad que son parte, como te dije. Bueno, no fue solo Luis y porque hubo muchas personas que las nominaron a ustedes. Nos encanta eso, es un orgullo. La verdad que agradecemos a todos por eso, por tenernos en cuenta, por convocarnos en estas propuestas y por estar siempre ahí atentos a lo que necesitemos, porque no sabes, hay muchísima gente que está siempre al salto de si necesitamos algo, ponemos algo en la red y enseguida tenemos respuesta de personas de acá, de nuestro pueblo. Así que muchas gracias a todos. Principalmente para las castraciones, que se pueden sumar a la lista de pasos, por redes o bueno, nos pueden convocar a las integrantes. Y para gastos veterinarios, para alimentos, por ahí para traslados, cuando necesitamos alguna urgencia. Así que, nada, siempre viene bien y seguimos pagando todos los gastos que surgen día a día. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a todos, a Luis y principalmente.